No me lo puedo creer, no me lo puedo creer que después de 245 días he conseguido la última de las 20 speedlist de categoría S con el Mitsubishi Llevo para grabar este vídeo más de 3 días El primer día estuve una horita, hora y media El segundo día estuve más de 3 horas intentando pasarme estas 20 carreras que me piden para correr con el Mitsubishi Para desbloquear el Evo y poder hacer las curvas de agarre, o sea, increíble, increíble Me da igual ganar o perder esta carrera, estoy corriendo contra un tío que no sé qué coche tiene, o sea, un R8 pero no sé si lo tiene tuneado o no Veo que no, por cierto, yo he tuneado el coche este, lo he perfeccionado a nivel Dios, ¿vale? Pero aún así no es ni mucho menos el mejor coche del juego, pero está guapo, la verdad A mí me ha gustado cómo ha quedado, así que este coche me lo voy a quedar de recuerdo Así que, así que lo veréis por ahí, por el canal Bueno, espérate que al final le gano a este tío, ¿eh? Bueno, creo que me va a ganar al final, pero no estamos seguros Viene el final de la carrera, apretadísimo Apretadísimo Vamos los chas Vamos los chas Vamos para allá Vamos para allá, final de... ¡No! ¡Qué cerdo! ¡Qué cerdo! ¡Qué cerdo! ¡Qué cerdo, chaval! ¡Qué cerdo! ¡Qué mal perder tiene la gente! ¡Madre mía! ¿Le he ganado con un eclipse? ¿Se ha picado? ¿Me ha reventado? Bueno, 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 los desafíos, los desafíos Bueno, ya con todo hecho, ya tengo el coche, ya lo he conseguido Voy a hacer ahora lo que viene a ser las curvas Pero quiero enseñaroslo de una manera espectacular Por favor, gozad mi nuevo Evo 9 A ver, le falta tuneo, la verdad Pero más o menos por aquí van los tiros ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues ala, he enseñado esto Voy a la estampida Se supone que tengo que hacer curvas de agarre Pero dentro de la estampida lo podré hacer Con lo cual entiendo que poder hacerlo ahí dentro Así que bueno, vamos a ir probando Voy a ir probando y vamos a ver qué tal va saliendo Porque claro, también hay que hacer más desafíos Pero creo que no puedo hacerlos Bueno, así parece que poco a poco voy consiguiéndolos Que por cierto, estoy solo en la estampida Ah, no, hay otra persona Pero ¿y esta persona qué está haciendo exactamente? Porque la verdad, ayudar no está ayudando Estoy haciendo yo todos los derrapes Ahora, ahora está ayudando Se lo vamos a perdonar Bueno, no mucho Pero algo se lo perdonamos Vale, yo necesito hacer curvas de agarre más que derrape Bueno, ha llegado más gente Bueno, qué alegría, qué alboroto Otro perrito piloto Bueno, perrito no, otro osito ¿Dónde están los ositos pilotos? A ver, que le voy a poner finísimos a los ositos Ven aquí tú, brincao Después de toda la mierda esta Solo he hecho 10 Me cago en la leche mía, tío Vale, ahora toca escapar Aunque lo que voy a hacer es escapar De manera inteligente Vale, eso es una Perfecto, esa es la que nos cuentan 13 ¿Cómo que 13? Pero sí Pero si llevaba 13 antes Vale, esa es 14 Perfecto Vale, así con despacito y buena letra Eso es una Vale, 15 Me quedan 10 Perfecto 9 8 Vale, en una rotonda ¿Qué pasa en una rotonda, tío? Porque soy tonto Eso pasa Vale, en la rotonda no cuentan Venga, esta es otra, por favor Ahí está Me quedan menos Esta es otra Vamos allá Me quedan poquitas Esta espero que me cuente también Casi, casi me pierden O sea, imagínate Yo aquí haciendo curvas de agarre Y ellos casi me pierden Es lamentable Vale, me quedan 3 Apenas Aunque creo que me quedan Deberían de quedar 2 Pero bueno Ahí está Ahora sí me quedan 2 Espérate porque todavía los pierdo Me queda una Es que estoy haciendo también La de la policía Entonces, bueno Estoy un poquito ahí en la 2 Vale, lo tenemos Vale, mantenemos pulsado Y me lleva a la ruta Mientras tanto Voy a escaparme de estos desgraciados Pues parecía difícil Pero la verdad es que De difícil nada Así que bueno Ni tan mal Me he llevado 177 por la cara Y con mi Evo reventado Voy a competir contra el jambo este Que no sé qué carrera es Pero bueno Seguramente sea de rapid La aceleración Vale, mi Super League Underground Tengo que elegir coche De momento he estado corriendo Con este Mercedes Y creo que voy a seguir Un poco con él ¿No? Tampoco es una cosa que Que tal Aunque también puedo probar Este Audi Venga, hoy vamos a probar el Audi A ver qué tal No lo he probado en aceleración No sé cómo irá Pero bueno Si entiendo que el Mercedes Va bien en aceleración Este también irá Porque supuestamente Es mejor coche Bueno, a ver Las carreras son absurdas Este coche efectivamente No sé si va bien o no Pero gano Con lo cual Me sirve Me vale Tampoco hay mucho más Tengo la sospecha No sé por qué De que me van a dar El tuneo del eclipse De este tío Llámame loco Así yo No estoy seguro del todo Pero igual sí Bueno, pues Como yo sospechaba Ha sido bastante sencillo La verdad Le he sacado Bueno, le he sacado Dos segundos Pero qué es esto, tío Aunque si me dan ese tuneo La verdad que lo agradecería bastante Porque está bastante guapo Y efectivamente Chavales Aquí lo estáis viendo Ahora que se ha terminado de cargar Muy japo Muy guapo La verdad No recuerdo que este coche Estuviera en el underground Pero claro También es verdad Que me acuerdo más bien De pocas cosas en mi vida Y no está mal el coche La verdad A ver La verdad que Tengo este Tengo este Vale, o sea Tengo estos dos Y aparte Tengo el mío Que diréis ¿Cuál es el tuyo? Pues no lo sé Este es el mío Que la verdad que no le tiene nada Que envidiar a los otros Parece un taxi de Madrid Pero está bastante Bastante chido Aunque se me ha bogeado La O de Auxito Y ahora pone Auxito Espectacular Estos desafíos Del tío Lyric Número 6 De la lista La verdad que son bastante sencillos Ya que Bueno 75.000 en modo libre Es bastante sencillo Escapa de un helicóptero de policía Es bastante sencillo Y llega al podio En un evento Es bastante sencillo Así que bueno Voy a empezar por los 75.000 de oro O de dinero Mejor dicho Y a ver como lo consigo Yo creo que derribando policías Es una buena idea Diréis Sí, vamos a probar Bueno pues este de momento No me ha dado dinero Con lo cual No es tan buena idea Estupendo Bueno Resulta que Que me ha vacilado la vida Chavales Me ha vacilado la vida Después De estar Literalmente Más de una hora Pensando Que estaba grabando No he grabado nada Pero básicamente He hecho una estampida Y poco más Y ahora Me toca ganar una carrera A plus Y bueno Me acabo de meter Y después de estar buscando Más de 20 minutos Pues al fin Se ha unido alguien El cual le voy a sacar Más de un kilómetro Y se va a ir Pero no me da igual Porque voy a ganar Y eso es lo único importante Ahora mismo Bueno pues sí La carrera al final Ha sido bastante aburrida Pero bueno Esto es lo que necesitaba Vamos a ver Si he completado Lo que quería completar Porque Y solo espero Que no me pongan Más categorías De correr Más categorías Porque de verdad Que me puedo morir Tío Voy a intentar jugar Con este tío A ver que tal A ver que tal lo hace Espero que no sea un guarro Si no es un guarro Le voy a dejar ganar Porque es que si no Es verdad Es muy muy aburrido Y me gusta Uy Me ha cerrado ahí Un poco de manera fea No me gusta a mi eso La verdad que es un poco lento No sé que nivel Tendrá su coche Pero La verdad que Le cuesta bastante El chaval Voy a hacer que me choque Así un poquito Ahí va Me he chocado Que malo soy De verdad Ah vale Está ahí Ay madre Que guarro es Me está costando más No adelantarle Que adelantarle En cualquier sitio ¿Sabes? O sea literalmente Aquí ya le he adelantado Tengo que frenar Para que el tío Llegue tío Es que es muy lento El tío Y lento encima Malo Que se choca Con el único coche Que hay en toda la carretera Vale ¿Te imaginas ahora Que por hacer el idiota Se pone ahora El mejor coche del mundo Y me revienta En la última carrera? Eso sería espectacular La verdad que sería muy mío Pero bueno No voy a permitir Que me gane Porque tengo que completar Esto ya O sea Se me complica El vídeo tío Llevo tres putos días Para grabar este vídeo Por favor Quiero terminarlo ya Evidentemente esta carrera Pues no le voy a dar chance La verdad que voy Encima voy a ir Por el camino largo Y aún así Le voy a ganar Que triste Bueno pues ya Ha sido bastante sencillo Ha sido bastante fácil En serio Madre mía chavales Lo que me ha costado Para cinco minutos Que tengo de carrera Es una locura Del tiempo que he estado A ver Ya lo he completado A ver Qué es lo siguiente Con lo que nos sorprende El juego Cómo no Carrera de aceleración Contra el de este Hambo Obviamente Cómo no va a ser aceleración Siempre hace aceleración Es increíble De verdad Vale He probado el truco De explot Y la verdad que funciona Mirad Cuando queden dos segundos Sueltas Y te queda Temperatura perfecta Es increíble Tío Bueno bueno Dejamos donde Esa parte No pasa nada Es que con este coche Es imposible perder Digo voy a probar el lotus A ver qué tal No a ver qué tal No es que No sé Es imposible Es inviable esto Ay madre Que he ganado No me lo puedo creer Se me han subido los huevos aquí Bueno a ver La verdad que Le he sacado Un segundo En una carrera De 200 metros Como me den el tuneo De este tío La verdad que cojo Así el coche Y se lo tiro a la cabeza ¿Sabes? Diréis por qué No lo quieres No la verdad Es que nadie lo quiere O sea vamos a correr Contra Rudiger Rudiger Ven aquí crack Vale para que Rudiger Nos haga un poquito de caso Básicamente Voy a hacer una estampilla Diréis por qué Bueno esto es muy sencillo Y es que me pedían Que haga Que me pedían Que haga Ah Cosas de policía Que derribase policías A partir Policías camuflados De estos Y aparte Otra cosa que no me acuerdo Pero bueno Yo creo que la estampilla Lo puedo conseguir Realmente fácil Vale pues De momento llevo Tres policías Y llevo unos pocos roces Me quedan Nada más y nada menos Que trece roces Y eso son muchos Pero me están reventando La verdad que la policía Y no me está gustando nada Más que nada Porque quiero que lleguen Los coches estos de negro Estos son los coches Que necesito reventar Me quedan dos más Si no me equivoco Efectivamente Vale policía Derribado Cuatro de cinco Este si era Vale me queda Me queda alguno más Me falta ese Por favor señor Tírese Tírese Muy bien Muy bien Me ha contado Vale Llegará otro más Por favor No lo puedo creer La que se me está liando aquí La que se me está liando aquí Chavales Mirad mi vida Mirad los policías Que me siguen Vale Necesito que se destruya Por favor El encubierto Una vez más El encubierto Vamos Vaya hostia De mierda que le he dado No 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 Me revientan Me revientan Vale Vamos Necesito una gasolinera Pero claro Necesito que pase El tiempo necesario Para esto Vale Preparación de gasolina De gasolinera Perdón Vale Con esto Va Con esto ya le reviento Vale Me queda un roce solo Y un policía A ver El roce está aquí Perfecto Ay no Eso no Ay no Eso no Vamos Lo tengo Lo tengo Lo tengo Me voy Me voy como un campeón de aquí Menos mal Me he desecho de él Ha sido fácil Facilísimo La verdad No estaba nada preocupado Bueno lista de eventos Número uno ¿Ganarás? No lo sé Porque es mixta Y la verdad que no tengo ni idea Es que te adaptas a un coche Mejor que otro No es que He cogido este coche Pues no sé por qué Y ahora tengo que correr con este coche ¿De qué es la carrera? Pues no tengo ni idea La verdad Es normal Y corriente Se supone Hola El primero ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha hecho? Ha hackeado Ha hackeado Ha hackeado El primero No me lo puedo creer ¿Habéis visto que está tan delante? ¿Por qué está tan delante? Es imposible Hackers a mí Ven aquí Rata Ven Te voy a poner el culo Pero como una bandereta Vamos Hackers a mí De verdad Pero que te crees ¿Dónde vas? Brincao Madre mía Qué fácil Efectivamente Yo he elegido El peor coche para ello Pero no pasa nada Porque aquí no hay que ganar Simplemente hay que participar Yo no participo Yo gano Yo gano No participo nunca Yo solo gano A mí te digo que no sé Cómo la gente no usa este coche Todo el rato Pero si es que está roto Para no variar La gente de Need for Speed No ha nerfeado este coche Con las últimas actualizaciones Y el último DLC Así que bueno Pues nada Seguiremos abusando con esto A ver En realidad no estoy abusando tanto ¿Vale? Porque soy bastante malo Pero Pero Hombre A uno le estoy metiendo mil metros Y al otro doscientos Está bien Está bien Ah Uno se ha ido Qué rata Y el otro creo que está bastante acostumbrado a perder Porque le he sacado mil metros Y se la suda A ver Voy con una cura Pero esto tiene pinta de ser Un pim pam pum Un bocadillo de atún Tú me entiendes ¿No? A ver Ya le saco casi cuatrocientos metros Qué lamentable No, espérate Que le voy a doblar al tío No me lo puedo creer Le he doblado No, no, no Por favor Qué vergüenza Qué vergüenza Que le he doblado tío No me lo Bueno pues esto va a ser así por tres No ganaré todas evidentemente Pero hoy Va siendo hora de que lo dejemos Por aquí Gracias a todos Por estar en el vídeo Espero que os haya encantado Y si así dejad un buen like Que en el anterior vídeo lo petasteis Suscribiros y darán Como siempre digo Y nos vemos En la próxima Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!